Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidísimos un día más al canal. En el vídeo de hoy, que es de la serie de Mi Hogar Mejor, vamos a customizar un pequeño rincón de la habitación de las Mellis. En la primera parte de este vídeo vamos a customizar una mesita y unas sillas súper bonitas utilizando la pintura de Jotun, que ya utilizamos para ese arcoiris que veis aquí al fondo. Vamos a ponerlo a conjunto. En la segunda parte de este vídeo, utilizando una grapadora de la marca Worldcraft, vamos a poner un pelito en las sillitas de las peques. En la tercera parte de este vídeo, utilizando una cola de la marca Uhu, vamos a empapelar un trocito de pared con un papel muy divertido. Como ya sabéis, este vídeo pertenece a la serie de Mi Hogar Mejor y os dejo en la caja de información de este vídeo la web a mihogarmejor.com donde podéis visitar un montón más de tutoriales que podéis aplicar en vuestros hogares. Pues vamos allá a customizar ese rincón craft de la habitación de las Mellis. Utilizando la pintura de Jotun, vamos a customizar las sillas y la mesa. Con esta pintura de Jotun podemos proteger y decorar superficies tanto de madera, de metal, paredes y PVC. Tiene un acabado impecable con gran dureza y durabilidad. Se seca súper rápido, sin olor y no amarillea. Además queda un aspecto mate. Se aplica de forma muy sencilla. Vamos a coger la grapadora manual de Wallcraft. Y vamos a customizar ese asiento de pelito rosa para los taburetes de las niñas. Podemos utilizar esta grapadora para un montón de trabajos domésticos o para nuestro hobby. Tiene una carcasa metálica de alta calidad, lo que le da una gran estabilidad. Incluye mil grapas de 8 milímetros. Además es compatible con grapas de 4 a 10 milímetros. Es muy fácil de utilizar y tiene un muelle deslizador para una recarga rápida. Tiene un cargador con bisagra para liberar rápidamente las grapas en caso de atasco. ¡Gracias! 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 Vamos a empapelar un trocito de pared utilizando la cola de UJU. Es una cola lista para empapelar con vinilo o con papel. Y vamos a poner un papel súper divertido con unos grafitis súper molones. Esta cola lista para empapelar vinilo o papel es de 1 kilo. La cola está lista para empapelar. Es 100% sin grumos, súper fácil de alisar, muy resistente y no inflamable. Se utiliza para empapelado pesado. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, una vez colocado el papel, en esta parte de aquí arriba vamos a colocar una moldura como para que haga de separación entre lo que es el papel y el resto de la pared. Ya os lo enseñaré en Instagram una vez lo tengamos colocado. La cola ha enganchado perfectamente todo el papel. La verdad es que da tiempo a que podamos modificar el papel si no hemos puesto bien el dibujo. Bueno, es bastante cómodo de trabajar. ¡Gracias! Bueno, familia, espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os haya dado alguna idea. Espero que me dejéis en comentarios qué opináis, de cómo ha quedado o decirme cualquier cosa que necesitéis. Igualmente recordad que en la caja de información del vídeo, que es el desplegable bajo el título, os dejo un montón de enlaces que os pueden interesar, incluido el enlace a mihogarmejor.com, donde tenéis muchos más tutoriales. Si os ha gustado este vídeo, como siempre, deditos arriba, suscribíos al canal y nos vemos en el siguiente. Muchísimos besos a todos y cuidaos un montón. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!